Hola, ¿qué tal amigos de Univision Minnesota? Yo soy Fernanda Almeida, como siempre, un placer saludarles e informarles sobre lo que está sucediendo en nuestra comunidad. El Parque Temático de Siete Acres dentro del Mall of America hizo cambios significativos para mantener un ambiente seguro, saludable y cómodo para los visitantes. Cumpliendo con las pautas estatales, solo se permitirán 250 personas dentro del parque a la vez. Se controlará a través de una sola entrada. Accederán solo los que hayan comprado un boleto. Este se debe comprar en el sitio y es válido para dos horas de atracciones ilimitadas. Cuando el parque esté lleno, tendrán la opción de unirse a una cola virtual y recibir una notificación cuando puedan ingresar. Las personas mayores de tres años deben usar máscaras en todo momento, excepto las personas con requisitos médicos especiales. Solo pueden quitárselas cuando comen o beben. Los protocolos de seguridad incluyen desinfección después de cada viaje y asientos asignados en los viajes para mantener el distanciamiento social. Además, ciertos paseos no estarán abiertos debido a los niveles de personal y la incapacidad de distancia social segura. Recuerda darle like y seguir en nuestras redes sociales para estar más informado.